¿Tienes dudas acerca del proceso de inscripción y de admisión de pregrado presencial 2021-2? Pues aquí damos respuesta a las preguntas más frecuentes. ¡Empezamos! Se otorgan cupos especiales y exoneraciones del 90% en cada programa de pregrado presencial a bachilleres desplazados, indígenas, afrocolombianos, mujeres cabeza de familia, deportistas, artistas y pertenecientes a las comunidades de pescadores artesanales. ¿Cuál es el costo de inscripción? El valor de inscripción en el 2021 es de $86,000. ¿Cuáles son los requisitos para la inscripción? ¡Ey! ¡Mucha atención! Los requisitos son Fotocopia del diploma de bachiller. Resultados de la prueba de estado Ixpe Saber 11 con un puntaje global mínimo de 180 sobre 500 puntos. Diligenciar el formulario de inscripción en línea. Pagar los costos de inscripción en el plazo establecido. Ten en cuenta que solo se podrá tramitar una única solicitud de inscripción. ¿Si aún no tengo los certificados, me dan tiempo? La respuesta es sí. Tendrás un tiempo de 4 meses para tener los documentos que te hagan falta. ¿Cuáles son las fechas de publicación de resultados? Cupos disponibles, martes 10 de agosto. Listado de seleccionados, jueves 19 de agosto. Listado de admitidos, martes 7 de septiembre. ¿Qué diferencia hay entre seleccionados y admitidos? Los seleccionados son los participantes que cumplen los requisitos mínimos para ingresar a la universidad y ostentan los puntajes más altos en las pruebas de estado. Los admitidos son los que, siendo seleccionados, entregaron todos los documentos para legalizar su ingreso. ¿Cómo sé si quedé inscrito de manera satisfactoria? En admisiones.unimagdalena.edu.co, barra inclinada, inscripción pre, podrás verificar el estado de tu inscripción y el jueves 19 de agosto se publicará el listado de aspirantes seleccionados. Estamos para resolver todas tus dudas porque queremos que seas parte de Unimagdalena, una universidad acreditada por alta calidad. Unimagdalena.